Música Reconociendo el trabajo y las fuerzas de todos ustedes Hay que echarle muchas ganas, no son el futuro, son el presente ya del país, del Estado Y sin lugar a dudas con la emoción de ustedes, con el ánimo, con el interés y con la voluntad Vamos a cambiar y vamos a transformar la forma de las fuerzas en este Estado Muchísimas gracias y felicidad Gracias Música Jóvenes en Movimiento Morelos, valora la cultura como un elemento clave para el desarrollo consciente de la juventud en nuestra entidad Edad que ha sido afectada socialmente por fenómenos que oscilan desde la inseguridad, problemas económicos, discriminación, ausencia de oportunidades y una falta de unidad que nos ha llevado a una crisis de ánimo Que aqueja la disposición del ser para participar en estrategias que generen mejores espacios para nuestro óptimo establecimiento como un sector activo Responsable Combativo Constructivo Y con anhelos de progreso El Movimiento Ciudadano ha optado por la apertura de espacios de participación pública para la juventud Para reanimarla, unirla y motivarla a ser actores determinantes para el desarrollo de nuestros pueblos A través de este concurso hemos fomentado la expresión de ideas mediante imágenes, plasmando criterios, necesidades, afinidades y el verdadero sentir de las juventudes morelenses en una fotografía El retrato de su propia juventud, el clamor de su ser joven Música El Movimiento de Representación Juvenil llamado Jóvenes en Movimiento organizó el primer concurso de fotografía La Ser Jóvenes Morelos, la PIC Donde la juventud morelense tuvo la oportunidad de expresarse por medio de fotografías Que fueron tomadas dentro del estado de Morelos representando qué es ser joven en Morelos Con la presencia de las autoridades del partido Movimiento Ciudadano En punto de las 12 horas se inauguró la exposición fotográfica La PIC Dando paso a la presentación del performance del grupo de percursiones Son de la Calle Seguido por Marco Antonio Medina, cantante ranchero Baladas interpretadas por Alejandro Villarreal y Eduardo Martínez Y un mexicano, banda de rock mexicano Y a partir de las 18 horas el escenario quedó abierto al público en general Quedando permanente la exposición Mesas de ajedrez, caricaturistas, fotos divertidas y artistas plásticos morelenses La recepción de fotografías fue del 5 de junio al 8 de julio Del cual fueron seleccionadas solo 20 fotografías por el jurado calificador Integrado por Lázaro Sandoval Margarita Estrada Y José Cívico Que se expusieron el 13 de julio en Calle Juan Ruiz de Alarcón Centro Histórico de Cuernavaca En donde además de la exposición Se abrió un espacio a talentos morelenses con la presentación de música Arte Cultura Y sin dejar a un lado la enérgica alegría que nos caracteriza A los que formamos parte de Jóvenes en Movimiento Las fotografías seleccionadas que se expusieron fueron Inocencia y Tradición Mexicana De Carlos Andrés García Ortega Autorretrato De Daniel de la Riva Guzmán Bailando De Daniela Garrido Méndez La Guerrera De Febe Zabaleta Jaimes En un futuro De Grecia Monserrat González García Mirada y Tabla De Guillermo Galán Ordaz Cosmos y Nebulosa De Javier Ocampo Hernández Amistad De Néstor José Guadarrama Pineda Inocencia De Juan Rodrigo Gutiérrez Soto Obscuridad De Catherine Torres Alarcón Espartepos Y Kraken De Manuel García Flores Misael Un lugar donde pensar De Nolasco Romero Entre Penumbras Israel Rafael Hernández Tribu De Rafael Sotelo Rivera Kickflip De Rodrigo Mesía Gutiérrez Viejos Recuerdos De Víctor Gabriel González Flores Y Soledad De Yuridia Santiago Rentería De las cuales El público a lo largo del día Fue votando por la fotografía Que más le gustaba Quedando así Solo los 10 finalistas De donde saldrán Las 3 fotografías ganadoras Siendo las que reciban Más like En la página de Facebook Jóvenes en Movimiento Ser joven en Morelos Es libertad Es necesario generar espacios Para que los jóvenes Plasmen su sentir Sentir olvidado En la opinión De los que creen Saber lo que necesitamos Ser joven en Morelos Es ser creativo Este es un foro De participación Expresión libre Que transmite Cómo vivimos Los jóvenes en Morelos Ser joven en Morelos Es energía Que provoque Un cambio responsable De la juventud Y su realidad Ser joven en Morelos Es cultura Que sea esta Quien ponga Los primeros cimientos Hacia la construcción De una nueva sociedad La que todos añoramos Confiando en la cultura Como emblema de conciliación Constamos que Ser joven es cultura Ser joven es valor Ser joven es sentir Ser joven es participar Ser joven es unión Ser joven es arte Ser joven es compartir Ser joven es ser mejor cada día Ser joven es movimiento Seguimos en movimiento